con más información del proyecto Puente Periodismo Diferente. Tengo al abogado Jesús Hidalgo, experto en temas laborales. Abogado, los saludo con gusto. Buenos días. Buen día. ¿Qué sigue en este conflicto? ¿Qué nos dejan desde el punto de vista laboral? ¿Qué reformas se deberían hacer para no estar gastando energías cada año con esto? ¿Qué puede aportar al respecto? Bueno, hay una confusión en muchas personas que creen que la negativa de la suspensión es como si se hubiera negado el amparo, y no es así. Que se niegue la suspensión es una medida que tiene el amparo, pero sin esa medida, sin la suspensión, el juicio de amparo puede seguir. El juicio de amparo sigue. Lo que pasó, por ejemplo, ayer es que se negó la suspensión del acto reclamado, se negó que no se mantuvieran las cosas en el estado en que estaban, pero el hecho de que no se haya otorgado la suspensión, eso significa que va a seguir el juicio de amparo. El juicio de amparo, la Junta lo tiene que mandar a la demanda al colegiado, y el colegiado tiene que estudiar el acto de autoridad, que es precisamente la resolución que da por terminada la huelga. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que se niegue el amparo, lo que significa que las cosas se mantienen igual, como están ahorita, sin huelgas, sin conflictos, sin nada, pero también puede suceder que se conceda el amparo. Cuando se concede el amparo, eso deja sin efecto el acto de autoridad que está siendo reclamado. O sea, si ahorita está siendo reclamado un laudo, si se concede el amparo, ese laudo pierde todos sus efectos, y vuelven las cosas al estado antes del laudo. Entonces, lo que puede suceder, es en este último caso, de que el tribunal colegiado diga que la resolución no está fundada, o que no tiene base legal, o que es inconstitucional o ilegal. Entonces, esa resolución dejaría de surtir efectos. Volverían las cosas hasta antes de ese laudo. Es difícil que se vuelva a poner la huelga, pero lo que sí, hay situaciones económicas que tendrían que volver a revisarse. Por ejemplo, si el auto condena al 50% de los salarios caídos, pues ya no, ya los trabajadores posiblemente tengan acción para demandar todos los salarios caídos, y cuestiones así por el estilo. Entonces, sería lo único, porque ya otra vez, no puede suspender un tribunal, la decisión de, bueno, el colegiado, la determinación de la Junta Local, de la Junta Local y de Conciliación y Arbitraje. Sí, o sea... ¿Sí la pudiera suspender? ¿Cómo suspender? La va a dejar sin efecto, la puede dejar sin efecto en forma total. ¿Y qué significaría? Significa que vuelven las cosas a estar en conflicto, el mismo conflicto... Uf, ¿defender clases otra vez? No, es donde está la cuestión. Es muy difícil volver a poner el edificio, poner todo en posesión de los trabajadores. O sea, que en este caso, en caso de las huelgas, no se podrá dar otra vez la suspensión de las actividades. Pero va a estar usted, el trabajador, por ejemplo, que condenaron a cierto aumento, a cierto porcentaje de salarios, ya no va a haber obligación, perdón, ya va a tener derecho el trabajador de luchar para que se pague otra cuestión, otra cosa. Si era el 50% de salarios caídos, ahora va a tener derecho el 100% de salarios caídos. Como comenta mucha gente, ya se va a volver una cuestión ya de dinero, más que otra cosa. Este es el escenario si se concede el amparo. ¿Y qué nos deja esto, abogado, para resolver el tema ya de fondo y evitar lo que sucede año con año en unison? Es muy difícil. Es muy difícil porque el derecho, el derecho a la huelga es materialmente un derecho humano, es un derecho de la humanidad, es un derecho de todo trabajador porque es la única presión que tienen. Lo que pasa es que es un derecho que nosotros podemos pensar es que se abusa de ese derecho, es cierto, pero no lo puede quitar porque afectaría a la clase trabajadora porque es la única arma que tienen para lograr un poco de equilibrio, de equilibrio, de mejoras en sus condiciones de trabajo. Aquí hay algo muy raro porque la huelga está desde un principio como una arma de lucha de clases. Está para que el patrón, por ejemplo, obligarlo a que reparta algo de las utilidades. Pero el problema lo tenemos, por ejemplo, en una universidad donde el patrón no, 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 donde no hay utilidades, pues. Entonces, no hay lucro. Todo depende de asignaciones estatales, de presupuestos. Entonces, sí, es muy posible que necesite un poquito más de reglamentación en ese sentido, ¿no? Está muy abierta el derecho a la huelga en instituciones donde no hay lucro, donde no hay, donde no es el patrón el que se queda con el producto de la producción, digamos, como en una fábrica, en una fábrica el patrón se queda con todas las ganancias y el trabajador quiere un poquito de esas ganancias que se le reparta. Aquí no existen en las universidades. Muy bien. Es muy posible que sí necesite una reglamentación general, este, como, pero, pues, no se da. Todavía no se ha dado. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho en este caso, abogado, y seguiremos, por supuesto, en este caso, el desenlace de lo que diga el tribunal y sobre todo de lo que venga después con las reformas que necesitan. Gracias, buenos días. Hasta luego. Guillermo Noriega, exactamente. Creo que hace falta... que hace falta... Gracias.